La Guardia Civil Española lanza una campaña para concienciar a la ciudadanía sobre la trata de personas y para que esta, la ciudadanía, empiece a detectar los pisos donde se practica la trata de personas y así poder liberar a las mujeres que están explotadas sexualmente. Suena bien, ¿no? Sí, bueno, sonaría bien si no fuera porque está hecha con la pija. A tal punto que las propias putas, las que no están obligadas, las que no están siendo sometidas a trata de personas, están quejando de esta campaña porque las termina afectando a ellas. Hay situaciones que deben perseguirse, pero la mayoría trabajamos de manera libre y voluntaria. No estamos ni obligadas ni trabajamos en la clandestinidad. Buena gente, bienvenidos a mi canal de los rollos, yo soy Valentina Ortiz y hoy te voy a contar cómo todos los esfuerzos que hace España para supuestamente proteger a las mujeres termina siendo todo lo contrario. O no protege a las mujeres, o afecta a los hombres, o no protege a las mujeres y afecta a los hombres, como es este caso. Es una campaña que pretende involucrar a la ciudadanía en la detección de casas y pisos particulares en los que se explota sexualmente a las niñas y mujeres y se vive de manera clandestina, circunstancia que dificulta enormemente la actividad preventiva por parte de las autoridades y el cuerpo de seguridad. Pero Valentina, ¿vos estás en contra? Escuchame, a ver, explícame esto. ¿Vos estás en contra de que las autoridades persigan aquellos lugares donde las mujeres son obligadas a realizar la prostitución? No, obviamente no. No me dieron a luz en el infierno, no trabajo para Satanás y por supuesto que no voy a estar a favor de que mujeres, niños y niñas sean explotadas sexualmente. Creo que es lógico. Pero acá hay algo muy simple que tenemos que entender y es que si una medida que busca prevenir la actividad clandestina y el delito termina por afectar a las personas que lo eligen y que lo practican libremente sin cometer en el proceso ningún delito y sin ser víctimas de ningún delito, entonces la medida está hecha para el culo, está hecha para el ojete, está mal hecha. Y voy a utilizar el mismo ejemplo que ellos mismos emplean. Leo textualmente. La trata de seres humanos, como ha detallado López, es considerada una de las formas de criminalidad que más beneficio genera junto con el tráfico de drogas y de armas, pues mantiene vínculos con la delincuencia organizada transnacional. Y hasta ahí podemos estar de acuerdo. Efectivamente, la trata de personas es una de las formas de criminalidad que más beneficio generan, al igual que el tráfico de drogas. Pero si promovemos medidas para evitar, para prevenir el tráfico de drogas y en el proceso terminamos criminalizando a un señor de 70 años que tiene dos plantas de marihuana en su jardín para tratar sus ataques de epilepsia y que las tiene legalmente, entonces la medida está mal hecha. Si los camiones y los barcos llenos de drogas siguen saliendo y entrando de un país mientras criminalizás a un viejo con dos plantas, no me podés venir a decir que tu medida nace, vive y muere con la única finalidad y con el único objetivo de prevenir el tráfico ilegal de estupefacientes. ¿Se entiende, verdad? Bueno, lo mismo está pasando con las putas. Lo mismo está pasando con esta campaña chota, que se llama ¿Y tú a quién llamarías? con las mujeres que libremente eligen practicar el trabajo sexual. Les leo un poco más sobre esta campaña. Dicen, según ha detallado, las organizaciones criminales captan a sus víctimas a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que provoca una dificultad para las fuerzas de seguridad y las asociaciones para la protección y detección de las víctimas y el control de lo que sería el crimen. ¿Y qué es lo que pretende hacer esta campaña de la Guardia Civil? ¿Qué es lo que pretende que vos, ciudadano, hagas? Bueno, el plan es poner encima de la mesa la ciudadanía lo que está pasando la puerta de al lado, en el piso de arriba, en el chalet de enfrente, en esa casa de campo por la que pasamos todos los días y que la gente entienda que por muy en domicilio privado que esto esté, esto es cosa de todos. Además, aclaran que los vecinos que denuncien a estos departamentos, a estos pisos, a estos chalets donde se practica el trabajo sexual, sea trata o no porque el vecino no tiene forma de saberlo, no se van a ver relacionados en el proceso judicial. Vos podés llamar, decir que viste que en tu edificio, en el piso de arriba, chabones entran y salen y parece que ahí hay una casa de putas y ya está, vos te desligás. Pero al mismo tiempo, en la misma noticia que promueve y presenta la campaña, te dicen que las organizaciones criminales captan a sus víctimas a través de plataformas digitales y redes sociales, lo que provoca una dificultad para las fuerzas de seguridad y las asociaciones para la protección y detección de las víctimas y el control de lo que sería el crimen. Hasta ahí todo bien, ¿no? En la teoría suena muy bien, pero no tiene lógica, no tiene sentido. Les voy a presentar dos opciones. En una de ellas, creamos una campaña donde promovemos que los vecinos empiecen a hacer radiopatio sobre lo que ellos, individualmente, a base de su criterio, puedan considerar que es o no una casa de putas víctimas de trata de personas. Esta última parte yo no sé cómo mierda pretenden diferenciarla. Entonces, un montón de vecinos empiezan a llamar a denunciar que cerca de su casa hay un lugar de estos. La policía se presenta, se apersona. En algunos, ¿habrá un lugar de trata? Puede ser que sí. Igualmente, los lugares donde se practica la trata se cuidan bastante. Pero en la mayoría de los casos, lo que se van a encontrar es con un piso de putas donde las putas trabajan de forma voluntaria, salen y entran, hacen su vida y no están forzadas por nadie. Decirle a los responsables de esta campaña que es absolutamente falso que la mayoría de nosotras estemos obligadas en los pisos. Hay situaciones que deben perseguirse, pero la mayoría trabajamos de manera libre y voluntaria. No estamos ni obligadas ni trabajamos en la clandestinidad. Llevo ocho años trabajando en pisos y he conocido a decenas de chicas como yo. Mentir como lo hacen tiene consecuencias. Se genera una alarma social y real. Y vecinos que no tienen motivos de queja, pero sí una moralidad determinada, se envalentonan en acosarnos y hacernos la vida difícil. Entonces la policía es de persona. Llega ahí, se para todo el día de trabajo. Las putas, las que voluntariamente realizan el trabajo sexual, sufren un perjuicio económico por realizar una actividad que no está prohibida. Mientras que al mismo tiempo, los clientes de trabajo sexual, los clientes de prostitución, se tienen que comer un marrón terrible, estando ahí, sintiéndose profundamente expuestos, sintiéndose como si fueran criminales cuando no lo son, teniendo que darle explicaciones a la policía de por qué están ahí consumiendo trabajo sexual de forma legítima, y que el cliente la próxima vez se plantee si quiere contratar a una puta y arriesgarse a comerse el garrón de que justo caiga la policía y les cague el día a todo el mundo, o no consumir trabajo sexual. Bueno, Valentina, pero eso no es tan grave. No es tan grave para vos. Para la trabajadora sexual que vive de eso lo es, te lo aseguro. Y la otra opción, la otra, la que no están haciendo, es que si se busca prevenir única y exclusivamente la trata de personas, es decir, si única y exclusivamente buscan ayudar y proteger a aquellas mujeres que están siendo forzadas a ejercer el trabajo sexual, y si han llegado a la conclusión de que la captación de sus víctimas sea a través de plataformas digitales y redes sociales, la campaña de concientización vaya dirigida a eso, vaya dirigida a las mujeres que pueden llegar a ser víctimas de trata de personas y que pueden llegar a ser víctimas de este tipo de captación. Explicar cómo funciona, cómo captan, qué ofrecen, con qué seducen, con qué te mienten. Diseñen campañas dirigidas a las putas, dirigidas a ellas, dirigidas a precisamente las personas que pueden llegar a observar lo que sí es trata y no lo que parece desde afuera. Después, la misma noticia te dice que los impulsores de la campaña no quieren revictimizar a las mujeres, como si las mujeres les importara un carajo, como si no fuera una excusa más para hacer uso y abuso del dinero público y como si no fuera una de las tantas herramientas que está utilizando el gobierno español del PSOE, que fue el mismo que promovió hace cosa de dos meses una propuesta para abolir, entre mil comillas, la prostitución, que no es más que prohibirla. Y como no está pudiendo prohibir la prostitución porque se ve que ni Vox, que es el partido al que acusan de ser tan conservador y tan de ultraderecha, le molesta tanto lo que haga una mujer con su cuerpo como a los del PSOE. Entonces, ¿qué hacen? Obstaculizan, dificultan, impiden, burocratizan. Generan que si la prostitución no se acaba por ley, que entonces se acabe por dificultad. Que entonces se acaben porque los clientes tengan las pelotas metidas adentro del culo por miedo a mojar la churra legalmente con una mujer que lo consiente. Con una mujer que lo consiente libremente a cambio de dinero porque esa opción le compensa más que otras. Y lo vuelvo a decir porque yo no puedo dar por hecho que todas las personas que estén viendo este video hayan visto los videos anteriores que dediqué a este tema o a temas similares. El feminismo si realmente quiere que se lo tome en serio como que busca defender a las mujeres, cosa que yo obviamente desde hace años ya no me creo, tendría que empezar a soltar un poquito el discurso salvacionista donde ellas consideran que pueden elegir y decidir qué es mejor para otras mujeres que esas mujeres mismas. Donde vos podés ser libre y elegir sobre tu propio cuerpo siempre y cuando elijas lo mismo que ellas elegirían. Y nosotros también, porque que vos individualmente no elegirías jamás ejercer la prostitución, aunque yo elija ser youtuber y no prostituta, la prostituta española que ejerce el trabajo sexual libremente, es decir, todas, porque si no eso sí es trata, ya tiene todas las opciones a las que podemos optar el resto de seres humanos que no elegimos la prostitución. La puta tiene derecho a ser youtuber, tiene derecho a ser cajera de supermercado, tiene derecho a ser limpiadora, tiene derecho a estudiar derecho. A lo que se ve que no tiene derecho, secuestrada por la moral ajena, es ofrecer un servicio con su coño a un tipo. Y les aseguro que si la prostitución fuera mayoritariamente consumida por mujeres, no estaría bajo el estigma bajo el que está. Contratar trabajo sexual por parte de hombres sería visto como un acto de empoderamiento. Y al primer salame que se le ocurriera sugerir que cualquiera de esos hombres que realiza trabajo sexual y que tiene clientes mujeres, está siendo víctima de algún tipo de presión social matriarcal que lo obliga a explotar su propio cuerpo, a auto abusarse. Ya estarían en 0,2 segundos todas las feministas al pie del cañón para decirle que ese tipo tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana y que nadie es quien para decidir por él. Esto obviamente sí, quienes consumieran prostitución mayoritariamente fueran mujeres y no hombres porque la sexualidad masculina está total y absolutamente criminalizada. Eso ya lo sabemos. ¿Y saben qué hice yo? Hice lo que ellos no hicieron. Hablé con putas. Hablé con putas y de hecho le pedí a una de ellas, Nelly, que se atreve a mostrar su rostro públicamente, que nos cuente un poquito su experiencia porque esta campaña ya está empezando a tener consecuencias. Pero antes de que ella nos lo cuente, les voy a presentar un poquito a Nelly, ¿sí? Nelly no es un chocho loco, ¿sí? Nelly es una mujer nacionalizada española que tiene dos hijos, dos hipotecas y que es a todas luces una mujer normal, responsable. Que lo único que la diferencia del resto de personas en su situación es que ella es puta. A Nelly hace un tiempo le ocurrió una situación y es que dentro del lugar donde ella trabaja, dentro del piso donde ella ejerce el trabajo sexual, unos vecinos de ese mismo edificio comenzaron a remeter contra ella. ¡Heavy! ¡Heavy! Se le apareció un vecino con un cuchillo, recibió amenazas de muerte. Y les voy a mostrar unos segunditos de esto que vivió. ¡Vamos, uña! ¡Vamos! Todo esto que acaban de ver es lo que tuvo que sufrir Nelly en primera persona. ¿Por qué? ¿Porque Nelly le escupe a viejitas en el ojo? ¿Porque Nelly vende niños? ¿Porque Nelly les hizo caca en la alfombrilla de la puerta de la casa? ¡No! ¡Obvio no! Todo esto le pasó a Nelly por ser puta. Única y exclusivamente. Nelly no es ninguna víctima. Nelly no fuerza a nadie a realizar el trabajo sexual. Nelly no jode a nadie en el proceso de realizarlo. Y con los únicos con los que tiene que tratar en el proceso de realizar su trabajo es con sus propios clientes. Y esto, esto fue antes de la campaña. Imagínate lo que vino después. ¿Vieron todo lo que les acabo de mostrar? Bueno, esta es Nelly contándolo en primera persona. Hola, Valentina. Soy Nelly. Te quiero comentar acerca de la situación que se está viviendo con la campaña verde de la Guardia Civil. Eso hasta provocó agresiones de parte de esta persona que vino a mi puerta con un grupo de 20 personas, con machetes, con palos, a querer tumbarme en la puerta y querer agredir. Bueno, lo que él decía era matarme. También hizo daño a mi propiedad. Me quebró todas las ventanas, con un bajo, con las ventanas. Y también me quebró un puerto. Día y noche, de madrugada. Y a la hora que a este señor se le ocurría, pues me estaba ofendiendo y diciéndome de que me iba a matar. Incluso llegó a enviar mensajes a través de una tercera persona para decirme de que no iba a parar hasta matarme. Todo esto Nelly lo tuvo que llevar a instancia judicial porque no parecía que hubiera otra forma en la que esto se pudiera resolver sin llegar a ese punto. Y miren lo que pasó. Me motivó. O sea, todo eso yo llamé muchas veces a la Guardia Civil, se personaron, pero no hubo ningún arrest. Y lo que pasó fue que la cuestión pasó a costa judicial y la juez no vio delito en todo. ¿Ustedes vieron lo que pasó antes? ¿Vieron? Solo esos recortes de imágenes que les puse recién. Bueno, no vieron delito. La juez no vio delito. Se ve que en España que te tiren cosas por la ventana, te rompan los cristales, te acosen, te griten de todo y te amenazan de muerte, no es un delito. Y aunque la juez no viera delito, esto por lo menos sirvió para que estos vecinos que acosaban sistemáticamente a Nelly se cortaran un poquito, se vieran un poquito más relajados por la fuerza o por voluntad propia. Pero llegó a esta puta campaña. Esto había estado más o menos en una situación de tranquilidad y da la casualidad que cuando la Guardia Civil lancé esa campaña, pues esta persona me provocó cierto... Ya me sorprendí porque volvió a seguir con su insulto. Y ya les expliqué yo como en realidad, aunque sí es verdad que existe trata de persona en los pisos, esto no representa la mayoría de los pisos donde se realiza trabajo sexual. No representa ni la mitad, representa la escasa minoría. La mayor parte de pisos de departamentos donde se ejerce el trabajo sexual son pisos sostenidos por las propias trabajadoras sexuales que comparten un alquiler para poder realizar ahí su trabajo. Y en muchos casos también este tipo de pisos están regentados, regentados, por las mismas mujeres que ejercen o ejercieron el trabajo sexual. Les cuento también que hace unos meses realicé un video sobre una investigación que hizo Carmen Meneses que lleva 30 años estudiando putas. Es una investigación de campo donde ella misma se fue a vivir a 5 burdeles y retrató cómo se trabaja en estos lugares. Quiénes los regentan y a grandes rasgos cuál es la realidad ahí adentro. Pero bueno, no me enrollo más. Dejo que Nelly se los cuente. problemática porque no es así y la Guardia Civil lo sabe que no es así que la mayoría de las mujeres no ejercemos obligados y que lo estamos haciendo voluntariamente. Ahora, te puedes dar cuenta si tú vas a cualquier piso o haces una pequeña investigación de que no es así. Las mujeres que estamos aquí son las mujeres adultas que tenemos total libertad de movimiento, que salimos, que hacemos compras, que no estamos invisibles, los vecinos nos conocen, los vecinos saben dónde estamos, la policía también sabe dónde estamos. Entonces, no es tan clandestino, ¿verdad? Y dónde está lo que estamos haciendo. ¿Y cómo se puede saber si una mujer está siendo víctima de trata de personas que está coaccionada, le impiden salir y le impiden desempeñar su vida con normalidad? Bueno, fíjate si salen, fíjate si salen. Como dice Nelly, la Guardia Civil lo sabe, la Guardia Civil que tiene muchísima más capacidad, herramientas, recursos e investigación que nosotros, puede poner una patrulla o ni siquiera una patrulla. Pueden poner a dos oficiales de civil a observar si las chicas que están trabajando ahí salen o no salen. Si no salen, bueno, preocupate, pero salen. ¿Y qué pasa en un piso de putas donde se ejerce el trabajo sexual libremente cuando llega la policía, Nelly? Contalo vos. Cada vez que llega la policía el trabajo se para, las mujeres tenemos que salir y cambiar de sitio, de trabajo, entonces esto nos genera una pérdida económica y también nos va generando un poco de miedo porque no nos sentimos seguras, no nos sentimos, a pesar de que la prostitución actualmente en España no es un delito, pues nos sentimos como que nos persiguen, como que somos delincuentes, como que nos tienen que erradicar y esto no debe ser así. Las consecuencias también las sufren los clientes, que son criminalizados y que obviamente no reciben de buena gana que se los criminalice por coger con una mujer como no se criminaliza a los violadores del solo CESI que están quedando en libertad. Es que a los clientes se les está llamando prostituidores y eso pues a ninguna persona le gusta, que lo señalen como una persona delincuente y esto genera pues de que el trabajo se nos disminuya. Ya nadie va a querer ir. Imagínate que también uno, un cliente que vaya a querer entrar y se acerque a la puerta, un vecino puede salir en cualquier momento y decirle mira, tú no entras, esto es delito, esto que estás haciendo. Gracias Nelly por tu testimonio. ¿Y entonces qué pasa? Mientras lo disimulamos como una campaña para prevenir y erradicar la trata de personas, la trata de personas sigue existiendo porque no estamos apuntando al objetivo correcto, mientras que las trabajadoras sexuales que son libres y eligen realizar el trabajo sexual con su propia voluntad, se quedan sin laburo y los clientes no van y ellas se tienen que mudar y son perseguidas como si fueran traficantes de niños cuando lo único que hacen es ofrecer servicios con su cuerpo a cambio de dinero voluntariamente y los clientes no van porque obviamente vos no vas a un lugar para que caiga un vecino, peor aún, caiga la policía y te trate como si fueras un criminal. Entonces felicidades, si la campaña funciona, dejan de haber putas que realizan el trabajo sexual voluntariamente y el único trabajo sexual que sigue habiendo es el forzoso, el delictivo, bien feminismo marca PSOE, otra vez del lado de las mujeres. Y con esto cierro, les recuerdo que la semana pasada subí un video donde explico a qué se debe el auge antifeminista en los hombres jóvenes, a diferencia de las razones que les gusta agrimir al feminismo y a la izquierda radical. Recuerden que acá abajo en la descripción van a tener los enlaces en mis redes sociales y las formas en las que pueden contribuir económicamente con este canal a través de Patreon, a través de Paypal, a través de criptos, a través de mensajes destacados acá abajo en los comentarios con la opción de super gracias o haciéndose miembros de este canal para que puedan tener acceso a todo el contenido exclusivo. Que no es porno. Los amo, cabezas de pollo. ¡Gracias! ¡Gracias!